Me da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes una muy buena noticia para los estudiantes y padres de familia. El día de hoy publicamos la lista de beneficiarios del programa municipal de becas académicas, becas deportivas y becas de transporte de este año 2019. Y por tercer año consecutivo, logramos beneficiar a todos aquellos que cumplieron con los requisitos y presentaron su solicitud en tiempo y forma. Revisen la lista. Este año serán 12,778 estudiantes y atletas beneficiados. Muchas felicidades a los beneficiarios. Sé que esta beca será un apoyo para su economía familiar y a la vez un incentivo para mejorar en su aprovechamiento escolar. A darle duro, pues no hay mejor inversión ni mejor herencia que la educación. Quiero agradecer a los chihuahuenses su confianza y sus contribuciones, pues con el pago de su predial y una administración austera y eficiente de esos recursos, estamos logrando apoyar la educación de miles de niños y seguir llevando servicios y obras para todos. ¡Felicidades a los becarios! ¡Muchas gracias a todos! ¡Sigamos trabajando juntos para hacer una mejor ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!